Ideas Radio, para todo el mundo. La radio y la escuela, un libro nos une. Produce inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, con el espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com, y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Info Ideas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Hola gente, la radio y la escuela, un libro nos une. Iniciamos esta nueva edición del programa, avanzado del año ya, habiendo cumplido con este 86 ediciones, lo que nos llena de una gran alegría, por haber podido sostener, con la colaboración de todos, este espacio, que se ha ido consolidando con el transcurso del año. Y como lo hemos hecho en múltiples ediciones anteriores, hoy vamos a ese formato que nos gusta tanto, y es el de recibir las voces de niños, niñas y maestras de las escuelas rurales. En este caso, vamos a escuchar una generosa colaboración que nos ha llegado desde la escuela rural número 76, Sauce de Olimar Chico, Dionisio Díaz. Esta escuela, ubicada en un paraje sumamente pintoresco, conocido cotidianamente como Cuchilla de Olascoada, es un lugar realmente digno de conocer, por su valor histórico, por además, por su enclave geográfico, tan particular, en el norte de nuestro departamento, muy cerca del límite con el vecino 33. Y bueno, y desde ese lugar, nos llega esta colaboración de la maestra Alejandra y sus alumnos, que han intervenido en un texto de un autor que ya había estado presente acá, pero que hoy, después de unos cuantos programas, lo volvemos a tener, que fue, y ha sido, y será sin duda, una gran referencia en la literatura nacional, como es nada menos que Eduardo Galeano. En este caso, con una página sucedidos, que la lectura de estos niños nos va a hacer conocer, o refrescar en la memoria, los que alguna vez leímos esta hermosa página. Así que, gracias a Alejandra, a los niños, un cordial saludo para toda esa comunidad educativa, y los escuchamos atentamente en la radio y en la escuela. Un libro nos une. Estamos en la escuela 76, Dionisio Díaz, en el pareje Sauce de Olimar Chico. Somos dos alumnos, lo que más nos gusta hacer es jugar a la pelota. Buenos días para todos. En esta ocasión, el alumno de quinto año va a compartir con todos ustedes el texto sucedidos del libro de los abrazos del escritor Eduardo Germán María Uges Galeano, más conocido como Eduardo Galeano, quien nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, y falleció el 13 de abril de 2015. Fue periodista y escritor. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, escrito en 1971, y Memoria del fuego en 1986. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Un saludo para todos los niños de las escuelas rurales de La Valleja. Sucedidos. En los pueblos de Paisandú, el mellado y Turría cuentan sucedidos. Los sucedidos sucedieron alguna vez, o casi sucedieron o no sucedieron nunca. Pero lo bueno que tienen es que suceden cada vez que se cuentan. Este es el triste sucedido del valdrecito del arroyo negro. El mellado había visto un pescado tan feo. El valdrecito venía pegado a sus talones desde la orilla del arroyo, y el mellado no conseguía espantarlo. Cuando llegó a las casas, con el padre como sombra, ya se había resignado. Con el tiempo, le fue tomando cariño. El mellado nunca había tenido un amigo sin patas. Desde el amanecer, el padre lo acompañaba a ordeñar y a recorrer el campo. A la caída de la tarde, tomaban mate juntos, y el padre le escuchaba las confidencias. Los perros celosos lo miraban con rencor, la cocinera con malas intenciones. El mellado pensó en ponerle nombre, para tener como llamarlo, y para hacerle respetar, pero no conocía ningún nombre de pescado, y ponerle sinforoso o armenegildo. Podía caerle mal a Dios. No le quitaba un ojo de encima. El padre tenía una notoría tendencia a las diabluras. Aprovechaba cualquier descuido, y se iba a espantar a las gallinas, o a provocar a los perros. Compórtese, le decía el mellado. Una mañana de mucho calor, que andaban las lagartijas con sombrilla, y el padrecito abanecándose a todo dar con las aletas. El mellado tuvo la idea fatal. Vamos a bañarnos al arroyo, propuso, y allá fue. El padre se ahogó. Ideas Radio, para todo el mundo. La radio y la escuela, un libro nos une. Produce la sección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, por el espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com, y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Info Ideas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Si este nombre a moda rosa, si quizá perfume alguna atención.